Imagínese lanzarse al vacío en un paracaídas y en pocos segundos darse cuenta de que el paracaídas no abre. Poca gente ha vivido para contarlo. En México, Angie Sandoval habló con la primera paracaidista del ejército de ese país, quien le confesó cómo después de un trágico accidente, descubrió cuál era su verdadera misión. Desde la noche sentí una sensación rara. Como que era de miedo. Era un ventoso 24 de febrero de 1984, cuando María Antonieta Osornio, subteniente del ejército de México y cuatro veces campeona nacional de salto de precisión, estaba a bordo de un helicóptero, preparándose para saltar en Iguala, estado de guerrero. ¿Y alguna vez usted había sentido ese miedo? Nunca, 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 nunca. Su conciencia recuerda le decía que no saltara. Segundos antes de lanzarse al vacío, miró a su esposo, también paracaidista, y le dijo algo que, según ella, jamás le había pasado por la mente. Le digo, ¿sabes qué? No quiero saltar. No quiero, no sé. ¿Tú no quieres saltar? No, de veras no quiero. No, demasiado tarde, ya estamos en el aire. Acatar las reglas nunca fue parte de la vida de María Antonieta Osornio, Toni, como la llamaban en su casa. Yo sentía que nadie me podía ganar. Yo me quería comer el mundo entero. Desde pequeña, dice, desafió a sus padres y las estrictas medidas que le imponía la sociedad de Querétaro, donde vivía con su familia. Me daba mucho coraje el que, ¿por qué a los hombres se les permitía tanta libertad? Y las mujeres teníamos, era lo que me decía mi mamá, las mujeres tienen que hacer sus quehaceres de las casas. Contra la voluntad de su madre, María Antonieta, practicó deportes y en ellos, dice, fue encontrando la libertad que tanto anhelaba. Aunque siempre quería más, y el día de su fiesta de 15 años tomó una decisión. Yo decía, el primer hombre que me diga que se casa conmigo, le voy a decir que sí, pero le voy a poner condiciones de que me deje estudiar y me deje jugar. Entonces apareció Serafín Valdés. Así es. Serafín Valdés tenía 25 años, 10 más que ella, y era integrante de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano. Me llevó el pastel y me dice que si quiero ser su novia. Le digo, claro que sí, yo quería volar y salir. Y a los pocos meses ya estaba yo casándome antes de cumplir los 16 años. Serafín le enseñó a saltar en paracaídas. Para estar más cerca de él, Toni se convirtió en enfermera del Ejército. Sin embargo, según ella, su pasión era estar en el aire. Para lograrlo, se trazó un plan, aunque antes tenía que convencer a su marido. Yo le decía, méteme de contrabando ahí en los soldados. Estás loca, me dice, ¿cómo crees? Nos van a decir, no me ve nadie. A comienzos de la década de los 70, el Ejército Mexicano no admitía a mujeres paracaidistas. Pero esto no sería un obstáculo para Toni. Me pongo el uniforme, la gorra y me metí de contrabando. Entonces usted se disfrazó de hombre, de soldado. Así es, así es. Aunque el engaño duró poco. Se me ocurre, cuando me voy a saltar, darle un beso. La noticia de que había una mujer a bordo de la nave llegó rápido a tierra. Sin embargo, las habilidades de Toni impresionaron tanto al general de turno que éste le permitió integrarse como soldado al escuadrón. Levante la mano la que sepa quién es Toni Osornio. Así fue como esta intrépida mujer se convirtió en leyenda. ¡Fuera! Uno, dos, tres, uno, cientos, dos, cientos, tres, cientos, 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 cientos. Y en un ejemplo a seguir para soldados como la sargento primero, Paula Aguilar Gregorio. Es lo que nos inspira a seguir actuando. Más que nada para que no sea en vano el trabajo que ella realizó. El esfuerzo, el sacrificio que en su momento ella hizo hacerlo valer en la actualidad. Uno, dos, uno, cientos, 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 cientos. Hoy, de los 2.087 paracaidistas del ejército mexicano, 51 son mujeres. Sin embargo, para Toni Osornio, su fama de pionera del paracaidismo le costaría caro. Y a la hora de frenar se me apaga el equipo. Estas imágenes del 24 de febrero de 1984 muestran su último salto. México celebraba el Día de la Bandera y durante un vuelo de exhibición, una ráfaga de viento causó que Toni se quedara sin paracaídas a 90 pies de altura. El paracaídas colapsa, colapsa totalmente. Ese día yo estaba aquí con mi abuela, en la casa. Marisela Valdés Osornio tenía 10 años cuando vio el accidente en la televisión. Nunca había habido algo así. La verdad sí fue impactante. ¿Cómo fue el golpe? Tronaron todos mis huesos y sentí una sensación, primero de luz por segundo, y volteó a ver mi cuerpo. Dije, ¿dónde está mi cuerpo? No lo sentía. A los 30 años, en la plenitud de su vida profesional y personal, había quedado cuadripléjica. La verdad fue una imagen bastante horrible, porque mi mamá siempre fue una persona muy atlética, bonita. Cuando tú entras al hospital y la ves postrada en la cama. Le pusieron una corona con unos tornillos en la cabeza. Tenía tubos porque no podía respirar por ella sola. Nuestra vida de ser bonita se transformó en algo monstruoso, ¿no? Después de más de tres años internada en el hospital militar, los médicos le confirmaron a María Antonieta que nunca más volvería a caminar. Esto significaría que ella tendría que alejarse del mundo que más quería. Sin embargo, algo que ocurrió después la motivó a seguir adelante. Al llegar a su casa, descubrió que su esposo le había abandonado. Mi hija tenía 11 años y mi hijo 4. Y dije, esto no, o sea, nunca en mi vida había yo sentido tanto coraje. O sea, tengo que levantarme de aquí porque yo voy a matar al papá de mis hijos. Osornio nunca llegó a vengarse de su marido, pero en su libro Salto de Amor por la Vida, ella habla abiertamente sobre un tiempo que ella define como oscuro. Creo que un ser humano cuando toca lo que más te duele, es capaz de matar, por muy bueno que sea. Sin embargo, la vida le puso a la psicoterapeuta Marta Guadalupe Díaz en su camino. Cuando ella le dijo eso a usted, se lo contó, ¿qué fue lo que le dijo? Eso tal vez y muchas otras cosas más. Con su ayuda, poco a poco, Toni comenzó a salir de la oscuridad. Por medio del ejercicio, que sigue haciendo a diario hoy a los 70 años, fue recuperando parcialmente su movilidad. Algo que los médicos le habían dicho que nunca lograría. A través de que yo iba curando mis impotencias, mi rabia, mi desesperación, mis enojos, mi cuerpo se empezó a mover. Y su vida, dice, se transformó. A pesar de su discapacidad, estudió psicología y se puso a trabajar para sacar adelante a sus hijos. A veces ni para comer teníamos. Como no podía manejar, ella cuenta que le enseñó a su hija de 13 años a conducir para juntas vender artículos escolares por la calle. Vendíamos un cuaderno y decía, ya siquiera tenemos para dos piezas de pollo. Y cuando la situación se puso crítica, Osorio alquiló el piso más grande de su casa y se mudó al de arriba. ¿Cómo hacía tu mamá para subir estas escaleras? Se sostenía, no abre las manos, le teníamos que abrir los dedos para sostener el barandal. Subía ella un pie, es lo que hace, o sea, lo arrastraba y lo subía. ¿Qué es lo que Toni tenía diferente de otros pacientes? La fuerza, la fuerza. Entonces era una mujer muy disciplinada. Con cada escalón que tomaba, Toni Osornio fue saliendo de la oscuridad para transformarse en un ejemplo. Ella sigue siendo la super mamá. Ella sigue siendo el super ser humano que es en todos los aspectos. Aunque para ella su mayor logro ha sido reconocer que su misión nunca estuvo en el aire, sino en la tierra. Somos más que este cuerpo. Lo verdadero es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Ahí es donde es el verdadero amor. ¡Pága, carguistas! ¡Ese es su misión! ¡Bravo! ¡Bravo!